Para la suscripción de la declaración de Cali, a través de la cual se reconocen los logros alcanzados en el último año en movilidad de personas, libre circulación de bienes, servicios y capitales y por la cual se establecen los nuevos mandatos para el año que comienza. Firma por parte de Chile la Presidenta Michelle Bachelet. Por parte de Colombia el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón. Por parte de México el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto. Por parte de la República del Perú el Presidente Pedro Pablo Kuczynski. Esta es la firma de uno de los más importantes momentos de esta Cumbre del Pacífico, la declaración de Cali. A continuación tendremos la declaración de los mandatarios a los medios de comunicación. Muy buenas tardes a todos. Hace calor, hemos logrado prender los ventiladores, o sea que estamos progresando. Y quiero agradecer a la Presidenta Bachelet por su gestión este último año al Frente de la Alianza del Pacífico y al Presidente Santos por su maravillosa hospitalidad en esta Cumbre Número 12 de la Alianza del Pacífico. También un agradecimiento profundo al Valle del Cauca, al Departamento del Cauca, a su gobernadora y al alcalde de esta bella ciudad de Cali que nos ha recibido tan bien. Como vemos por la ventana, estamos en medio de una inmensa actividad aquí industrial, lo que es bueno y es lo que necesitamos. Necesitamos crecer más, necesitamos desarrollarnos más, necesitamos atraer más profesionales, generar más empleo. Y por eso pensamos que estos nuevos estados asociados con quienes se van a negociar los términos de su ingreso a la Alianza a partir del 5 de septiembre en Lima, ese ingreso va a ser muy importante. Estos cuatro países que entran como asociados o que entrarán como asociados, son países diversos. Unos son exportadores de materias primas, otros son industriales, ingenieros, otros son muy diversificados como Canadá, pero todos ellos tienen algo en común, que es el éxito económico. De islas lejanas perdidas se han transformado en potencias industriales y agrícolas y mineras en el mundo. Y por eso les damos por adelantado la bienvenida y felicitamos a los que han buscado esta asociación, porque yo creo que va a ser muy productiva. Es un brazo que cruza el Pacífico para hacernos más prósperos. Y eso es algo fundamental. Felicitaciones a todos. Nos veremos muy pronto. Viva Colombia, viva la Alianza, vivamos los latinoamericanos. Muchas gracias.